Si la invitaré esta noche Todo podría pasar Hoy tengo fuego en la sangre Y entre los labios, champán Si me invitaron esta noche Nada le iba a negar Sí, ella cantó muy a su estilo, muy a su aire Y me parece perfecto, yo no le voy a decir cómo va a cantar Si yo le pido que cante conmigo Yo le digo que cante como ella canta No le voy a decir cómo debe de cantar Tania canta precioso Entonces, hay partes que sí nos tenemos que acoplar Por supuesto que la canción lo pide Y hay partes donde la tengo que dejar que haga lo que ella quiere en sus solos Igual que como yo hago en los míos Pero hay partes donde tenemos que juntarnos Y la armonía tenemos que juntarla bien Para que suene bonito Sí, a ella le queda perfecto Tenía dudas creo ella de esa canción Y me he dado cuenta que creo que fue la canción idónea para ella Tiene una voz muy bonita Muy limpia, muy romántica Si la invitara Si me invitara Esta noche oye Todo podría pasar Ahí está, ahí está Perfecto, ahí está ¡Gracias!